¿Qué es eso de atrás? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso de atrás? Maldito, parece Sonic deforme Cuidado ¡Ahh! ¡Me la voy a paloca! Hola gente, ¿cómo están? Vamos a jugar al Poppy Playtime Un juego de terror Que nos metemos en una fábrica de juguetes abandonada Y hay cosas que no van a perseguir la nalga Y hay cosas que no van a perseguir la nalga Y hay cosas que no van a perseguir la nalga Capítulo 1 Una apretada fuerte Uy, miren el muñeco este ¿Es un VHS esto? Lo que vas a ver Lo que vas a ver a continuación El juguete más increíble del mundo Su nombre es Poppy Y es la primera muñeca inteligente del mundo Ah, y es muy linda Y es para los chicos Tengo miedo con esa La novia de Chucky es Soy una niña de verdad Como tú Un tour en la fábrica te hace ¿Qué estás esperando? La fábrica ¿What the fuck? Alguien grabó encima Todos creen Que la gente desapareció hace 10 años Seguimos aquí Busca la flor No, la flor de poronga ¿Nos metimos en la fábrica? La patigue, la patigue Un VHS verde ahí ¿Puedo agarrarlo? Ahí está ¿La computadora puedo prenderla? No anda Tiene Windows 95 A ver, nos metemos por acá No, mirá ¿Qué es esto? ¿Es un muñeco? ¿Tiene sangre? Yo no entiendo ¿Cómo dejan una fábrica vacía? Pero ahí están muñecos sangrados Es como si fuera una abejita ¿What? Hay una contraseña acá Ah, acá podemos ver El VHS Ahí está Mucho horas más tarde Creo que dijo algo importante Y yo no le presté atención Debería haber algo por acá Igual encima ¿Verde, rosa, amarillo, rojo? Vamos a ver eso Verde, rosa, amarillo, rojo Amarillo, rojo ¡Bien! Uy, están todas las cosas de seguridad acá Acá, ¿qué dice esto? Paquete agarrador ¡Ay, genial! A ver Playtime Co Presenta El agarrapack Es un aparato que te pones en la espalda Para agarrarlo ¿Por qué es un Roblox? Agarra los dos cañones Y le das nalga Das a tu abuela Ah, no, digo Es para agarrar cosas Agarramos Y le atraemos Las nalgas El abuelo ¡No! Le arrancó la cabeza ¡No! El abuelo Ah, mirá Podemos hacer conducción en cosas eléctricas Muchas gracias Usa tu agarrapack Responsablemente No, le voy a pegar a la gente que pasa por ahí ¡Bien! El agarrapack Mirá Golpeamos así Mirá, a ver si hacemos la silla truco Silla truco Silla truco Eh, la silla ¡Ah! Quedó parada Es como la de la botella Listo Activamos los botones Y nos... Uy, se quedó ahí atrás Mirá, se queda agarrado esto así What? ¿Y este bicho? Huggy Se llama Huggy Wuggy Nuestro Huggy puede darte muchos abrazos Y está re loco ¡Uh! Le toqué las bolas Nooo Tomá Muere maldito Te pego en los testículos Tomá, tomá Vamos a tocarlo ¡No! Se explotificó ¡No! 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 ¿Por qué explotó? ¡Acá está la llave! Mirá ¡Bien! Tenemos la yape A ver si se puede abrir ahora Ahí está La fábrica ¿Y por qué los muñecos tienen...? ¡Uy! Parecía una cosa rara ¿Por qué hay sangre en los muñecos? No comprendo, Mendo Creo que acá está ¡Pum! Explotó todo El bicho verde muerto Acá esto... Entonces acá... Electroficamos este cart... Esto acá No llego... ¡Ahí está! ¡Un poco más! ¡Bien! A ver si funciona ¡Bien! Abrimos acá ¡Hace un amigo! ¡Ah! Y es muy tierno esto ¡Oh my god! ¿Qué? Un pasillo oscuro ¿Qué podría...? ¡Ah! ¡Maldita carompa! ¿Por qué hay cuma azul en el suelo? ¿Es del bicho ese? ¿Qué es esto? ¿Algo electroficador? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo acabo de agarrar? ¿Me lo guardé? ¡Ay! ¡Me lo guardé la nalga! ¡Muy bien! No sé qué es... Bueno, nos tiramos por acá... ¡Uy! 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 Necesito los dobles golpeadores... Nos queda agarrar este de acá... ¡Otra batería! A ver... ¡Agárrala amigo! ¡Bien! Dos baterías... ¡Allá otra amarilla! No puedo subir acá arriba... Yo quiero subir a todos los lugares... ¡Ahí! Última batería... ¡Yeah! Vamos a subir por acá... ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡El aparato rojo! ¡Uh! Explotó... ¡Bien! Ahora tenemos los dobles puños... ¡Bien! ¡Una manera! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Uy! ¿Nos metemos por acá? ¡Ahora caemos! ¡Wiii! ¡Ay! ¡Hay que electroficar acá ahora! Me parecía... ¡Bien! Caemos así... ¡Bien! ¡Pero no quiero ir por allá! ¡No! ¡Me llevan! ¿What? ¿A dónde voy? Pasillo oscuro y negro... Y largo... ¡Ay! ¡Bien! 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 A... ¡Bien! ¿Acá qué hago...? ¿Qué mer**s? ¿Por qué dejaron todo eso? Vamos a hacer la investigación... ¿Haz un amiguito? No... ¡El amiguito! ¿No estará hablando de su...? ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Bien! ¡Ah! ¡Para! Ya sé qué hacer... ¡A ver si llega ahí! ¡Ahí está! Si hago así ¡No! ¡Me tiró! Quedé atrapado, gente Creo que no A ver si funciona así ¿Llegamos, llegamos, llegamos? ¡Bien! Listo, electroficamos algo Que no sé qué es ¿Me suicido, gente? ¡Bien! Me quebré una pierna, pero está todo bien Activamos acá ¡No! ¡Mirá, tienen caras! ¡Ah, tengo que poner una pieza de juguete acá! ¡Ah, acá está! ¡Tarado, eh! Está, activé todo Ahora se supone que sale un muñeco, ¿no? La fábrica de muñecos ha sido activada ¡Ah! ¡Ahí está ahí saliendo algo! ¡Va a explotar todo! ¡No! ¡Ah, quedaron pintados! ¿Por qué tiene cara triste ese bicho? ¡No, abejita felina! ¡Es un furro! ¿Y si toco este botón? ¡A ver, toco el botón! ¡Ah! Quedó trabado acá ¡No! ¡Mirá, abuela! ¡Bien! ¡Guardia en Leviosa! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Ahí está el muñequito ¡Bien! Bueno, vamos a meternos por acá ¿Por qué está todo cerrado? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡La concha de tu vieja! ¡El de las galletas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te toca la pichula! ¡Toma! ¡Toma la pichula! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 ¡What the fuck! ¿Qué está ahí atrás? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Parece Sonic deforme! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me la voy a palocar! ¡Ah! ¡Me la voy a palocar! Te necesito vivo ¡Levántate! ¡Me lastró la nalga! ¡Vení! ¡Toma! 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 ¡Te mato! ¡Pos te mato y vos te mueres! Ahí está, vamos ¡Barramos! ¡Ahí está acá! ¡Me está siguiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vaya, ahí está! ¡Corramos, corramos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Fatifarco! ¡Wii! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por acá no! ¡No me mates, bicho de porquería! ¡No, pero... ¡Corre, corre, amigo! ¡No! ¡No quiero morir! ¡What! ¡Se cerró! ¡No, no, no! ¡Me quiere agarrar a la nalga! Y estaba como nena ¡Corre! ¡No atrasa! ¡Wii! ¡Corramos! ¡Saltá, amigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quito! ¡Está escapando! ¡Cómo va a salir! ¡No! ¡No! ¡Corremos, corremos! ¡Ahí está! ¡Por acá! ¡Corremos! ¡No! ¡Se cerró! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser esto! ¿Para qué me metí acá adentro? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Woo! 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 ¡Cayó! ¡Chau, Ricardo! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Ay, murió! ¡Uy! ¡Quedó el brazo! ¡Se fundió en el multiverso! Ricardo murió, gente Siempre lo recordaremos como el monstruo que me quiso comer las nalgas ¡Bieee! No sé por qué le puse Ricardo al bicho azul pero tenía cara de Ricardo Están todos los muñecos ¿What the fuck? ¿Por qué? Están como colgados Como que suicidó ¡No, corre! ¡No abras! ¡Vete, peligro! ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¡No! Me parece que vamos a encontrar a Poppy que es peor que Ricardo El bicho azul que te muerde la nalga Mmm... Acá hay algo Segurísimo ¡Poppy! La están manteniendo ahí adentro por algo ¡Oh! Voy a hacer lo peor que puedo hacer en la vida ¿Salió? ¿Abriste mi caja? ¿Abriste mi caja? Capítulo 1 Anda a chuparle las bolas a Bruno ¡No! ¿Por qué lo hiciste? ¡No! La liberó Gente, tiene que salir que ahora ya es letero ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Está genial este juego! ¡Kiss! No mames